9 9 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 15 16 16 y a tico chico vaya bien ahí la mesa si alguien no puede venir para ver si le puede llevar su platito por ahí adultos mayores había daniel y de allá qué pasó qué querés qué querés le llevaron estas y así la han congelado y se les explotó el de la gaseosa y le chorrió todo el mantel el mantel o la soda mantel quizás lo matieron lo batieron quizás vaya vaya encárguese por favor adultos mayores adultos mayores los de 21 nos toca aguantar de 21 y podemos aguantar todavía los de 21 que solamente los de 21 tenemos que aguantar los que tenemos 21 podemos aguantar los de los jóvenes para tío déle déle pase tío pase está bonito me comentaron por aquí que han tenido más servicio con el mesero el mesero miguel me dieron que le había servido una sola congelada me disculpa los inconvenientes este es gratis porque porque que tengo no me acordaba no me maquillaje no ya se me pegó estábamos jugando que el día el diablo me un cabezazo el diablo siempre con su gracia normal si va bien callado ahora la tía paquita ahora se fue en el vuelo de las 9 de la mañana pero no estaba planificado antes de la nada dijo que se quería ir le dijo a mi hermano y vino a mi hermano y le compro un vuelo que es así ya cuando se le mete una cosa que me voy pero casi se fue con el sentimiento no pude ver pero no haber venido si a mi me dijeron allá cuando estaba cocinando me dijeron allá llegó la tía paquita me pensé que estaba acá esperaba verla lo comprometió antes lo bueno es que si se fue porque ya se siente mejor o va a ser mejor atendida allá también se sentía mejor y quería y quería ir a a ver allá con el doctor ajá acá va allá tiene el doctor de planta ahí no la estapé en la mesa hay que afuera destaparlo por la ayuda yo soy misterio que que dale poquitito obvio es que soy un ángel vuela vuela un diablo blanco es ahora ángel vuela vuela como estamos como estamos con las chavas ahí ángel chupado le dirán ahora y quien cree que lo hizo usted la mona si si ella me lo hizo la mona hay amor ahí es puro claro también anda uno de mí ¿va que sí? ajá y yo me le toqué el ojo adiós con el ojo le dije uno pues mira la gisela que ha llorado que yo vean el video el eco se amarró pero es que él se porta mal usted teníamos que quitarnos con él me decían no me quieres aquí quitarlo quitarlo no me quiero verlo cuando la mona se hizo caca de vaca pero la revolquín de caballo caballo de caballo yo no vi qué onda y qué onda y qué onda y qué onda y qué onda este dio ray ¿te dio o qué? no es que el niño le ve si yo para gracias abuelo abuelo gracias abuelo las patas ay qué vergüenza me hubiera caído bueno y los demás ya pueden pasar al buffet por sus alimentos hay más y menos ya vamos a ver ¿cómo la ves? ¿qué le parece? primera vez ya lo había visto en video en Estados Unidos este tipo de cosas aquí en el 4K lo del 31 de diciembre eso no lo había visto lo del sal adicción de grasa no lo había visto en video no pero lo del 31 sí que tanto miraba los videos cuando estaba en Estados Unidos más que todo yo veía veía series series a los videos a series bueno bueno pero por qué pero si te gustaba la serie ¿por qué ahora que estás aquí no te gusta actuar? ¿por qué me cuesta? ¿y qué te fuiste a ganar vestido? sí adivine quién me lo dio ¿quién me lo quitó? ¿quién me lo quitó? no, me lo regaló y me dio que lo cuidaras con mi alma como tu alma tu mamá se te borró la sonrisa ¿quién vos? no, ¿quién? tu abuela tu papá y mire hasta lo que me puse pero ahora te lo pusieron, ¿no? sí ahora sí, ahorita que estaba ahí y me dijo veniste que te miras demasiado mal para dar una ocasión así ¿y tu abuela te hizo eso? la Silvia ¿cuál abuela? ¿cuál abuela? tu abuela ya ha ido no, hombre, vos ¿y vinieron tus abuelos de verdad? no, no vinieron yo les dije pero dijeron que noche a ella no les gusta ay, lo malo es que muy fea estás a calle viejo es que le damos ah, sí, sí, sí al final entonces ¿quién fue? mi si ayán ah, de verdad mi si ayán sí me lo dio y me dijo que lo cuidara con toda su alma que ella lo ocupó de ella era sí ella lo ocupó para los 15 la Jessica cuando ella no tenía cintura yo ya no le iba a entrar dice cuando no tenía cintura cuando tenía cintura ajá y me dijo que que ahora me lo dio a mí me dijo pero que lo cuide con toda mi alma ella no me había chuponado allí a ver ah, ya en el cuarto de ella todo chuponeado ay, Angie a ver vamos a ver cómo va con la comida vamos a ver que todo está bien que le está apareciendo ajá pero mire pregúntale si alguien necesita ayuda ahí para la soda que le sirva a alguien necesita ayuda mire no me puedo quitar los tapones ahí ahí ya tiene su soda tío ¿qué pasó? no me puedo quitar los tapones que ya siento no, más ya apenas va viniendo con tapones graba cuando me dé una gran matash vaya, chivo, chivo, chivo me siento que yo dejo manía, bro ¿cómo estamos? ¿la buena comida? está buena ¿cómo estamos? ¡cuál es la cuyulla! y te va a llunco cuyulla y tú te vas a mira, si te devanás todo eso y este racimo de guineo, papá me va a demostrar que soy un campeón ¿qué me va a dar a cambio? porque también tengo que despegar te voy a regalar pero un gran beso el diablo ya para que me rebaje porque el diablo era cierto el diablo suerte el diablo suerte dale, dale, dale dale el beso no, pero bien pegadito bien pegadito eso es, venga ahí está dale, pues, vaya eso es, venga dale, pues, hasta acá ¿quiere cómo come? ataque, pues ¿quiere cómo come? déjame déjame eso no, lo come toda que no 1, 2 y 3 que me va a dar a cambio y todo eso que le está dando a usted no, usted tiene que darme un beso de alguien chuy mire, chuy 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 me he cambiado chuy me he cambiado chuy y primera vez que lo vino sin gorro jajajaja a primer vez la cuyuya y ahí va a comer cusa alguna yo digo que cuyuya lo está dejando para mañana también porque para que agarro y ahí ya comienzo no, pero no lo conocía a cuyuya viera este, este cuando come come así que cuidad cuidad porque no traga te va a hacer a ti quisiera comer yo a este bicho me la voy a ir para la casa porque cocina es para mí bueno, yo no voy a cocinar va ay, no, ahí la va a regar la va a regar si te la llevas a la lilla pero no me quiere a la lilla por el compromiso que tiene como estamos como está la comida ay, por lo visto te vas a llenar para si no te llenar vas por otro plato viste dale con todo sin miedo y boquiquín ah bueno agarraste el pavo chumpe y todo no le gusta el pavo ah que pasó papá venga hablemos cuénteme que está pasando aquí ah y por eso lloraba sentarte papá o sea ya hay más pelotas coma mejor la pobreza deja de hacer estas cosas ya está viejo y ahora te pinchó a donde el pichó vaya pues ya pasó hoy porque llora por eso fue a comer mire todo el trazo que tiene como está la comida bichitos chepe como está la comida está rica está rica está enferma papá ya la picha fueron más que todo la angie me la agraste es lo que la angie cocina todo eso que ves ahí la angie lo cocina está rica la angie la angie la angie no cocina o no cree que la angie puede cocinar algo así no el arroz chino es bueno rico está la primera vez que veo que han acabado su soda estos tragan yo le dije que le faltaba sal quizás no le echó ajá yo le dije todavía claro claro mi alivia como estamos ahí nos estaba comentando cuyo ya de que por culpa suya no le salen chavas dice porque de que se casó con usted y que la saló que necesita que haga un en vivo y que se divorcien en vivo porque él no puede continuar de esta manera y no te fijas te vas a que el día que para el cumpleaños de anayeli hablaba 300 dólares así 400 pero sin cash no hambre desde eso de basura a billetes mentiras vaya que